Una vez más me siento vacío Algo en mi vida no tiene sentido Es que todo cambió desde que te fuiste Nada es lo mismo porque estoy triste Voy a luchar porque te necesito Quiero caminar por siempre contigo Te pido perdón me rindo a tus pies Pero por favor no te quiero perder Un último aliento para comprender Que te necesito perdóname Un último aliento para comprender Que te necesito perdóname Perdóname